Las aves planeadoras pueden permanecer en el aire con muy poco esfuerzo. El albatros viajero es un ejemplo sobresaliente. Esta ave, que tiene una envergadura de 3,4 metros y pesa casi 9 kilos, puede recorrer miles de kilómetros sobre el mar con muy poca energía. Pero, ¿cuál es su secreto? Su secreto está en su anatomía y su técnica de planeo. Durante el vuelo, el albatros activa unos tendones especiales que mantienen extendidas las alas y le permiten descansar los músculos. Por otro lado, puede planear durante horas y horas gracias a que aprovecha magistralmente los vientos oceánicos. El albatros asciende, gira en la dirección del viento y desciende. Esta maniobra se repite una y otra vez y le aporta la energía necesaria para superar la resistencia del viento. Hace poco, los científicos lograron descubrir dicha maniobra. Usando rastreadores de alta precisión y programas especializados, se dieron cuenta de que el albatros obtiene la energía en la parte alta de la maniobra al girar. Según ellos, la extracción de energía es uniforme y continua y permite al ave planear por horas y horas sin batir las alas ni una sola vez. Mediante satélites se ha descubierto, por ejemplo, que algunos albatros dan la vuelta al mundo en menos de dos meses y que pueden planear durante seis días sin batir las alas. Esto es posible porque las enormes alas del albatros errante necesitan muy poca energía muscular para mantenerse extendidas debido al bloqueo de hombro, un tendón especial que las mantiene en su sitio. A diferencia de las aves rapaces, el albatros no usa las corrientes térmicas para planear, sino el empuje del viento generado por las olas del mar. Por esa razón, la parte más enérgica del vuelo del albatros es el despegue. Es la única ocasión en la que necesita batir las alas con fuerza. Este descubrimiento puede contribuir al diseño de vehículos aéreos más eficientes o incluso sin motor.